¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de MooOnline. Compi, me he dado cuenta de que he estado haciendo algo muy mal y seguramente tú también estás cometiendo este error. ¿Qué es lo que pasa? Yo te estoy leviando en el Speed Server, aquí en Atrans, perfecto, maravilloso. ¿Y cuál es el problema? Yo sabía, así como tú, que el mejor lugar para matar a estos bichos era aquí, entre estos... Acá hay una piedra y acá hay como un cachito. Yo sabía que aquí es el spot e incluso si tú vas a diferentes páginas que te indican los spots de Atrans, te dice que aquí es donde debes posicionarte. Y está bien, es perfecto, pero vas a hacer eso siempre y cuando seas un noob, compi. La mejor manera para que puedas identificar dónde deberías ubicarte, cuál es la mejor posición del spot, es la siguiente, compi, y yo lo he descubierto. Así que te lo comparto, 100% gratis. Tú te puedes poner aquí, tú te puedes poner, por ejemplo, por aquí, tú te puedes poner por aquí. Pero pasa lo siguiente, al inicio te pones ahí y vas matando a los bichos. Luego de 2, 3 minutos te vas a dar cuenta de lo siguiente. Si miras por aquí, hay diferentes ítems en el piso. Este es el dropeo. Entonces, tú te puedes quedar aquí, pero no vas a aprovechar tanto el spot. Estos ítems te indican dónde se ubica el mejor lugar del spot, perdón, compi, que me pongo muy nervioso. Entonces, si tú ves todos estos ítems por aquí alrededor, quiere decir que los bichos nacen por aquí. Cuando un bicho muere, dropea. Por ejemplo, si uno muere aquí, dropea el ítem aquí. Si un bicho muere aquí, dropea el ítem aquí. Entonces, estos ítems ya te indican el radio o el lugar donde mueren los bichos o de dónde nacen. Me dejo entender. Entonces, tú eres un tontito si te quedas aquí. Tú eres un ratoncito en la vida del amor si es que te pones justo en el medio de donde caen los ítems. Y eso he hecho con mi mago. Entonces, te das cuenta que aquí este es el mejor spot. Incluso aquí nace un bicho. Ahorita van a ser otra. Esperamos un ratito. Mira, acá nace otro. Ahorita esperamos un ratito más. Ahorita van a ser otro. Uy, caramba, el bufo. Acá nace otro. Y te das cuenta que en este radio, en este círculo, nacen los monstruos. Y es el mejor lugar para colocar tu personaje. Y puedas matar mejor. En vez de colocarte aquí. ¿Te das cuenta, compi? Entonces, ahorita mira tu personaje que está farmeando, leveando. Y mira dónde están cayendo los ítems. Caen por esta parte. Caen por arriba. Por este lado. O por aquí abajo. Si caen por aquí, ya te pones en el medio. Tú calculas al ojo, compi. Y te colocas ahí y comienzas a matar. Listo. Simple y sencillo. Te comparto esto. Justo ahorita estoy estudiando. Así que vi mi personaje. Y pepepepe. Qué raro. Porque en este lado no caen ítems. Y por qué solamente en este lado. Entonces, moví mi personaje. Y ahorita mi personaje está matando rapidísimo. Y estoy consiguiendo los niveles más fáciles posible, compi. Así que, perfecto. Incluso, mira, aquí me ha caído un anillito de demo. Brutal. Pero bueno, al menos. Te lo comparto ahí para que farmees mejor. Para que le veas. Para que aproveches este server. Y disfrutes del juego. Muchas gracias por estar aquí. Y... Adiós.